Andale, eso mero, eso mero, eso mero, a ver, perdón, no, 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 ay no, eso no, guácala. Si yo tengo tres, si te faltan te voy a mandar a la tienda, ya te dije, si no quieres que te mande a la carrera a la tienda, mejor hay que prevenirnos ahorita que estamos aquí. Esto es lo que llevamos hasta el momento ahorita, lo que queremos es un buen aguinaldo, un buen aguinaldo que a los niños digan que wow, dulce de la fiesta dieron buenos dulces. Hello, hello. A ver, demuestranos que fue lo que compramos todo el día por allá. Saben algo bien chistoso que cuando compramos la piñata, mira a Fry que la traían y si la checa la vida, dice, no está rota. Y yo, Fry pues tiene que traer un modificio. Pues vamos a ganar la cabeza aguda, ¿no? A ver. Miren niños, este, vamos a publicar este pequeño video ahí para que vayan a verlo, para que vayan a verlo ahorita en el canal. Todos estos dulces van a ser para ustedes, queremos que digan que wow, ahorita le vamos a echar dulces y le vamos a echar puro billete de 500. Pues andes, hijo, ya sabio, comprátenlo de padrino para autistas que vean que wow, a Fry. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video del canal de Paquito Vlogs y Yari. El día de hoy es el día que vamos a estar comprando los preparativos para la fiesta de Dani. Viene Dani aquí porque estamos en la ciudad de Antamirano, veremos de donde está Vivi. Y vamos en busca de la venadita, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ir a comprar los dulces para el guacho ya. Porque ya los días se llegan de volado, ahorita sí como andan corriendo los días de rápido. Andamos buscándolo. Pues nomás nos faltan los puros dulces y la piñata, más gran cosa. Esta vez no quisimos como que... Te voy a dejar así en puerta, patrón. No quisimos que como nosotros decorar ni andar esté haciendo como que todo, sino que encontramos... El payaso trae paquete ya, ya no vamos a hacer tanta enredora. Nada más lo que falta es eso, piñatas, dulces y los refrescos bebidas. Eso es normal eso. Sí, así que ahorita vamos para allá. Vamos a ir a la dulcería El Venadito, aquí en Ciudad de Altamirano. Y aquí es la dulcería La Mera, es una de las más grandes aquí que hay en Altamirano. Tienen de todo. Ya les hemos grabado aquí. Y la verdad sí tienen un buen de dulces, la neta. Pero ahorita vamos a comprar las cosas que necesitamos. Y amigos y amigas, que este video sea de su agrado. No olviden poner su like y decir en los comentarios si les gustó o no les gustó. Así que bueno, pues vámonos para la dulcería. Vean, ya llegamos aquí. Esta es la tienda La Dulcería. Ya se los habíamos mostrado antes, pero ahí está la tiendita todavía. Está lleno y se tira de cosas. Pues vamos a comprar, ya llevamos aquí seleccionados unos dulces. Agarramos estos, que son para una piñata, que ya viene surtido de todo. Y estamos agarrando unos especialmente para que, pues alornar las bolsitas de dulces, como la guinalda. Ok, llevo dos bolsitas de estos sujetos. Yo creo que me voy a llevar una. Y vamos a cambiar otra de otro sabor. Quiero unas que no piquen. Vamos, vamos a agarrar. Yo creo que... Vamos a echar la vuelta. Aunque nos llevamos una de estas. Yo creo que la buena idea va a ser como comprar una bolsa para la piñata. Una bolsa llena para la piñata. Es esta. De abajo y a comprar dos aparte como para los ayunados. Para rellenar las bolsitas de ayunados. Porque tampoco quiero ser responsable de que los guachis les hagan a buscar el senocio. Pero así nos dio a Fran y dijo que quería que los guachis tuvieran harto... Que comieran hartos dulces para que los dentistas tuvieran trabajo. Así que ahorita vamos a checar. Y Fran ya anda ayudando a cuidar al Danis porque anda medio chilloncillo. Bueno, no medio. Anda bien chillón. Y vamos a buscar más. Ay, miren, aquí están muy buenos. Vean estos chotis. Casi que casi con los puros chotis que hay, pero a mí me gustan aquellos, así que igual... No es mala compra. A mí también. Oye, a mí me gustan estas. Mira, yo me voy a comprar estas para mí. Estas me las compro para mí. Y estas estoy prestando tomando un don. ¿Tú no nomás no? Sí, esta nomás. ¿Tú no tiene? ¿Tú? Sí. Ok. Los ayunados. Se van contentos igual. Qué bien. Qué buenos dulces dieron en el ayunado. Es que la letra son los buenos. Es lo mejor los ayunados. Ok, vamos a... Normalmente, normalmente las ayunadas son todos los dulces dieron. Yo creo que son los buenos. Ok, vamos a checar. Paletitos. A ver cómo me llevas. Agarran ese hueso, pero como que al último no me voy a agarrar otras. De corazón, de pollito. Acá hay de corazón de las monas. Acá están, pero hay más variedad acá, creo. Por aquí en frente. Aquí era. Estas son de chamoy y estas son normales. ¿Cuál quieres? Normales. Estas. Estas son. Aquí está, aquí está. Y vamos a agarrar una. Sí, es esta. Esa es gelatina, ¿no? ¿Verdón? No. Fuerza, Levar. No, por favor. Vamos a la vuelta por acá. Mira, ¿qué te voy a decir? Y la esperaba que agarrar las bolsas de una vez para saber qué tanto le vamos a echar. ¿Vas a comprar los bolsas de una vez para guardar? No. O no, creo que no. ¿Tú qué dices? O se alcanza una bolsita nomás. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues hay hartos. ahora hay que checar las bolsas de dulces que vamos a usar me creí que dijeras que te van a comer unos cómics pues dijeras, tu tienes dinero jaja 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 bueno try ok ah estos me recuerdan a la infancia estas son las obledas estas de aquí y manda hijo como quieras y esas de chamoy esto es lo que llevamos hasta el momento ahorita lo que queremos es un buen aguinaldo un buen aguinaldo que los niños digan que wow, tuvo chida la fiesta, dieron buenos dulces porque los que compramos para la pimienta son dulces que normalmente vienen en una bolsa vienen de muchos combinados pero recuerdo que la otra vez que compramos muchos se rompían jaja entonces pues los meros buenos van a ser los del aguinaldo así que que digan los dentistas va a salir a esta chamba ahi si ahi esta que chula vamos a darle trabajo a la raza hay que darle trabajo unos chicles basta como así como unos chiclosos esos son los buenos unos chiclosos y unos algo como unos caramelos o algo mira como tipo esta pero pero no se donde esta la donde tendrán esas a mi me gustan estos dulces son como chiclosos el de cajeta donde estan tienen que ver aqui no me imagino yo pues que tienen que ver aqui que sean como los de cajeta por alla hay que buscar unos asi que estan chidos andale eso mero eso mero eso mero no 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 ay no eso no y guacala estamos comprando los platos en este caso vamos a comprar los platos los vasos las cucharas los tenedores eh si si ocupamos uno uno mas uno mas con uno lo hacemos si porque luego estan agallando la cabeza a ti luego ahi esta este para el hielo ay 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 ahi esta lo bueno que estoy bien chaparrito gracias a dios en una vamos a echar los dulces y en la otra vamos a echar lo que son los platos vasos y cucharas tenedores vamos a ocupar tenedores tambien yo digo para el pastel ok tenedores para el pastel o copas platos vamos a echar los dulces y en el otro vamos a echar los plásticos vamos a ocupar tambien servilletas recuerda que si no esta la arriba seguro si siento que es muy poquito yo siento que esta bien ok con esta la hacemos entonces un paquete de servilletas entonces yo siento que es mejor ahora la grande si digo que esta bien segura si falta entonces voy a mandar a ti la tienda a comprar ahi tenemos en la casa eso dime eso dime que tenemos en la casa ocupamos cucharas tenedores y los platos a ver cuanto esta yo creo que mejor entonces si yo no te gusto que te dije que te iba a mandar a la tienda a comprar sácalos pásame aquella pásame aquella y yo vamos a meter esta aqui de volada es que es mejor siempre siempre es mejor que sobre a que falten porque yo no quiero andar a las carreras ahí a ultima hora asi que mejor hay que prevenimos con tiempo si yo ya tienes 13 2 yo digo que unas si te faltan te voy a mandar a la tienda ya te dije si no quieres que te mande a la carrera a la tienda mejor hay que prevenimos ahorita que estamos aqui que andamos por mayorea este una eso de que es para el pastel para el pastel eso me parece muy bien vamos a ocupar también para el pastel encontremos dulces de los cuales a mi me gustan mucho este me lo vamos a comprar al área de los dulces cuanto creen que nos vamos a gastar aqui mis amigas a ver una como un reto una pequeña adivinanza entre todo lo que estamos comprando te les voy a demostrar que es lo que compramos y ustedes díganme mas o menos como cuanto que no creen que nos vamos a gastar ya estamos casi por finalizar estamos solamente comprando las bolsas para los aguinaldos que ahora si los niños no por nada pero siento que si se van a dar bueno va a estar divertido eso como que si va a estar buena el asunto entonces ahorita no mas que la mujer se busque unas bolsitas por ahí para echar los dulces porque pues yo quiero que se diviertan los guachas una fiestecita al año y luego que que este media fierrita como que no va si no? ok vamos a ver cual agarramos están abajo acá están ah son de cartón la de baby shark no esa no va de que le va a ser la temática dijiste? de rancherito creo que es de rancherito de rancherito y no hay de rancheritos? no chales hija no happy birthday feliz cumpleaños un niño tres meses como sea te recopias hey falta la piñata la compramos allá en la piñata ok estos son ellos estos son ellos son ellos compramos más hoy esta vez que la vez pasada es que esta vez la otra vez compramos como tres bolsas de esas y ya es y con eso va ajá como que compramos más escogidos va a tu gusto ok si si es cogepiona para ver cual agarramos la 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 que la que a la miren a la horita van 1400 y person todos los plásticos yo siento que vamos a pasar como unos 2500 bajita la mano de lo que yo le pongo ue vamos a ver quién le tiene este es el ganador y se va a ganar unos dulces un aguinaldo Miren, traíamos un cochinero ahí atrás Bueno, no es un cochinero, es ropa En el carro, un cochinero Ok Ya llegamos a la casa Y van a ver que compramos esta piñata Ahí por el camino, en Riva Palacio, ¿verdad? ¿Dónde fue? Ahí en Riva Palacio Nos vamos a dar la tienda Donde venían pilletas de pie Y al último pues Pasamos y compramos el retrato de Dani No, a Dani lo vamos a vestir como algo sencillito Nada más una camisa, un pantalón No, a Dani no confunde porque era Este es igual que a Dani ¿Por qué? Cabezón No tiene mucho Y está bien cabezón Ah, es verdad Es que los más que te cabezón es que es el cerebro grande Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y yo le dije que a las 3 y media Pero estamos viendo con Frank que mejor a las 4 Y le vamos a marcar con un plumón que a las 4 Vamos a hacer los aguinales Aquí Karen, yo le voy a ver a Dani en los preparativos Ahorita vamos Pero es que si las invitamos ahorita Porque ya faltan a la cuenta Si las damos hoy serían dos días que tendrían para pensarles si vienen o no El que va a venir va a querer venir, no tienen por qué pensarlos Mañana, pero mañana tocas No, pero en la tarde Vamos temprano, ahorita me la comida mejor hay que comer Y ahorita vamos a hacer los aguinales Y hay que dejar todo listo, es que es algo que vamos a hacer de todo modo Ahorita vamos a hacer los aguinales ahorita Pues los ayunadas los podemos dejar para mañana ¿Verdad? Pero pues el Frank siempre ha sus planes Siempre ha sus planes Ok Yo que tu ayer la comida ahorita porque tengo hambre Pues ya está la comida Pues si La hice ayer, bueno no tan temprano Pero tampoco tan tarde Y dice que tenía ganas de caldo Entonces vamos a hacer, a calentar caldo Me gusta como huele la casa Con esas aromatizantes que le puse Está bien oscuro Hello Hello A ver, demuéstralos que fue lo que compramos todo el día por allá Miren, es que resulta que Resulta y resalta Resulta y resalta que a Dani lo vamos a hacer como tipo vaquerito Pero no con temática de Toy Story ni nada Ajá Ajá Ajá, continúa Ojalá se haya visto en el espejo Sí, se miró en el espejo por eso de propósito Ah Y entonces pues como vamos a pasar una decoración de ese color Pues compramos la usa ese color Salió de fuera y comprarlos Mande hijo Dale un dulce, dale un dulce, dale un dulce Ok ¿Quieres dulce? ¿Quieres un dulce? Acá, a ver, mira Aquí está ¿Dulce? Aquí está dulce A ver ¿Paleta? ¿Qué quieres? ¿Paleta o dulce? ¿Cuál quieres? ¿Dulce o paleta? ¿Cuál quieres? ¿Dulce o paleta? ¿Cuál? 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 ¡Ay! ¡Name! Bueno, vamos Mira, para que juegues Cuéntalos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vean, compramos un buen de dulces Estuvo bueno Es que el año pasado que tuvimos la fiesta de Dani Compramos una bolsa de esa de dulces surtidos Que trae un montón de dulces Pero yo La neta a mí no me gustó La neta a mí no me gustó La neta a mí no me gustó porque como que esas bolsas Pues así, o sea Pues tienen un buen de dulces, van un buen de combinaciones De todos los días, ¿te acuerdas? Pero hay mucho dulce Que son juguetes, no dulces Que ajá Que luego se andan quebrando y no Realmente a mí no me gustó mucho que digamos Entonces, ahorita lo que vamos a hacer O sea, lo que vamos a hacer Vamos a echarle los dulces a la piñata Y vamos a hacer los aguinaldos Pero para los aguinaldos Vamos a usar los que compramos acá Que estos dulces son un poquito más Pues más buenos Se podría decir bueno Mucho más buenos Porque ya son dulces pues Que sí están cariñosos Por decirlo así A comparación de otros Y son a gusto Son buenos porque están a gusto de nosotros Exactamente Como cosas que nos gustan a nosotros Entonces, todos estos dulces son para los aguinaldos Y aquellos son para la piñata Lo que queremos es que los niños tengan hartos dulces Que para que digan Para que digan O sea, nosotros somos los que queremos que digan Vamos a la fiesta de Dani Que queremos que digan eso Porque así van las fiestas Da muchos dulces Y como las fiestas de niños Son para niños Pues queremos que los niños pues estén bien Y se la pasen bien Entonces pues Allí son diez ¿Cuántos? Ahorita vamos a ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la piñata Ok, pero entonces es uno y uno Porque no vamos a poder echarle con las manos así Sí, mamá No, tú mero Yo agarro el mono Ok No, mi mano no cabe Sí La veo muy difícil ¿Qué está hablando? Sí ¿Saben algo bien chistoso? Que cuando compramos la piñata Mira a Fray que la traían Dicen la chacarabía Dicen no te rota Y yo, Fray pues tiene que traer un modificio No, pero yo pensé Yo pensé que tenía Yo pensé que tenía un golpe como aquí Yo la miraba como sumida de aquí Pero pues no quedan tan perfectas hechas así Y está bien esa Sí, sí Pero yo decía porque dijo Mira esa Pues vamos a ganar la cabeza a Woody, ¿no? A ver Miren niños Este vamos a publicar este pequeño video Ahí para que vayan a verlo Para que vayan a verlo ahorita ahí en el canal Todos estos dulces van a ser para... Para ustedes Queremos que digan que ¡Wow! Ahorita le vamos a echar dulces Y le vamos a echar puro billete de 500 Andes hijo Ya salió Comprátenme de padrino para bautizos Que vean que huele a Fray Oh sí Dijeron por ahí Denle dos mucheladas Y agarro una Fray de buenas para todos Cállate Ah no, sí, ¿verdad? No te van a agarrarro de plano un poquito ¿Me sabes algo? O me le dices el tanteo Mande hijo ¡Ay! ¿Esa? ¿La pelota? La pelotita de Dani Daña a veces dice palabras muy confusas a comparación de cómo suenan, ¿verdad? Pero como las tullas no creo No Tus palabras son más confusas que las mías Con curiosidad, ¿de qué serán estas? ¿Juguitos o como gelatinas? No sé ¡Ay! 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 ¿Qué hijo? ¿Quieres que lo abran? Ábrele el dulce al nene ¿Está muy duro, no? No ¿No se tratara? No ¿Segura? Sí No se los pasa así A ver tu garganta A ver cuánto mide A ver cuánto mide Sí No, no se tratara Ten Ahí está Ni se la va a comer De chicle Ten Ahí está Por pedacitos Se despezo Están treceis Sí, es que mejor que estén más Que estén más pedazos más pequeños porque No voy a hacerle de malas que el festejado Que vaya a atragantar Sí, 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 sí ¿Te propongo algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú llenas estos, no? Sí Porque estos dos son dos manos que tardamos más Entonces yo por mientras saco Hecho a los aguinarlos una bolsita de churros, ¿no? Sí Saca las bolsas Ahí el celular no nos vayas a tirar Porque voy a sentir que me... Mira, esa hora la compraron a gusto de fray Ok La neta, andamos grabando con los micrófonos de mis amigas Ya... Ya es oficial Ya me compré los micros en mi carnal Estos micros me los prestó mi hermano Miche Y pues llegamos a un pequeño acuerdo Déjate tapando la cámara Espérame, ahí voy Este... Llegamos a un acuerdo A ver, ¿sabes qué? Voy a bajar la caja Llegamos a un acuerdo Y... Pues... Me los vendió Entonces... Ya los micros son míos O sea, como poco a poquito Uno se va armando de sus cositas, ¿no? ¿Qué sé? Yo tengo mi dron Yo tengo... Tengo una cámara cano Muy buena Tengo... Los... Los micrófonos Y pues bueno ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Solamente... Grabar Grabar y grabar Ok, te decía yo que te proponía lo siguiente Ok Este... Esta pimienta que tiene muchos dulces Van a ser muchos, pero muchos dulces Se me hace que... Llegamos unas bolsitas de esa ¿Eh? Con ese, ¿no? Ajá, yo sé que... Si le echábamos a la guinada... No, pero hay muchos dulces para la guinada, ¿también no? ¿Quién sabe? Vamos a ver si alcanza por las 50 bolsas Ok, entonces vamos a una cosa Porque luego, el otro año hicimos ciertas... ¿Cómo cuántas? 60 bolsas, creo De aguinaldo Porque ya le eché media bolsas Es harto dulces aquí Eran de aguinaldo 60 bolsas Y las 60 se terminaron Porque los adultos querían también dulces Y entonces, entre... Si salen más bolsas, mejor Sí, es que yo te decía que... ¿O estos los podemos aventar a los adultos? Sí, o sea... No, 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 no ¿O qué? No, que salen a la piñata Esto solamente decía que hay que hacer los aguinaldos Y si miramos que nos faltan dulces para los aguinaldos Acabamos con eso El otro día sí le hice A partir de los surtidos y así Acabamos con eso Ay Entonces, pues, no sería mala idea, ¿no crees? Sí, está bien Entonces, vamos a hacer los... ¿Dónde están las bolsas? Oye, ayúdame a abrirlo Son estas... ¿Son todas de Budi? Sí Son igual Mira, papi Budi vaquero Budi Esta cosa no la hicimos con temática de lo que le gusta a Dani Y aquí tenemos el... Aquí tenemos el Budi flaco Y aquí tenemos el Budi cabezón Ok No los quiebres, Dani, eh No los quiebres, ¿vale? Que a todos les vamos a echar una bolsa de estos Perfecto Ok, lo que vamos a hacer, vamos a hacer los aguinaldos Vamos a abrir Yo digo que ya, para que no los turbemos, ya es Hay que poner los dulces en fila En fila En fila Porque ya así mismo vamos a agarrar uno de cada uno ¿Se entiendes? Sí Ay, mira, estos no van a descansar No, no importa Dicen, dice, dichos, dichosos, los afortunados Sí Ok Mira niños Vengan a la fiesta de Dani Hay que... Van a ver muchos regalos Y luego el payaso trae más dulces, una mesa completa Y aparte también trae como que a regalarles pelotitas y globos, entonces... Así que sí... Es alto dulce, de todos modos Sí, pues hay un comentario de algún dentista que me ponga a hablar porque... Por personas como nosotros, los dentistas tienen trabajo Sí Aunque no lo creas y lo digas de chiste, eh Oye, pero eso cuando nosotros estábamos niños, cuando nos invitaban a una fiesta, daban poquitos dulces, como que... Era una desilusión Qué, qué cosa Sí, y ahorita que ya... Que digan que en la fiesta de Dani hay payasos y dan altos dulces Este se abrió Ok ¿Quieres? Se abrió No No, gracias No, tú, 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 tú Uno, dos Tres ¿Qué le estás echando? Una de cada uno Cuatro Ábrelas, fíjatelas abrame Hay que... Ábrelas a... A ver... Ya peor que el guacho gordo Póntelas en fila Para así de igualdad ir repartiendo así bien chido acá Ok, ya si no los vamos a echar al último ya, para saber a qué botas Un, dos, dos, cuatro, cinco Cinco de estas Un, cinco Dos paletitas Cinco... Ah ya El que le canse bien y el que no también ¿Cómo que vamos a poner primeras? ¿Cuántas, cuántas mamelitas son? Vamos a pegar una cada de aquí Una mamelita cada de aquí no porque yo sea el papá del despejado pero la perra de aguinaldo los palestitos mira pues estoy diciendo que no quiero revolver yo quería que tuviera todo bien para que se vayan bien contentos así que amigos y amigas les voy a poner en cámara rápida porque este proceso va a tardar un poquito y pues vamos a tardar mucho aquí entonces una camioneta rápida para que digan que hay que rápido son bueno ya casi estamos por finalizar los ayunaldos llenamos la caja compramos un buen de dulces pero yo digo porque lo hago también quieren que una bolsa de dulces un adulto y luego tenemos de negar siquiera de dulces de estos todo esto leía así que ganan es que me encanta la piña de que tenga dulces mujer y está bien pero ya casi está llena de esto está bien de notas hasta acá arriba desde acá abajo hasta acá arriba que digan que la raza que diga guau que digan los niños del pueblo que bonito lo bonito yo si voy para el año si dios me lo permite no crees yo quiero que digan ellos yo quiero que digan los niños guau y el festejado que va a ser anda por allá haciendo quien sabe que él dan la chance ya no es churros mande hijo él no sabe ni qué rollo andamos haciendo acá que estamos haciendo dulces desbolada le demos papi ya no ya comiste mucho dulce dale una paleta de cajeta mía a ver si eres mi hijo que o sea y lo eres te tiene que gustar esa de cajeta tía es más así yo te puedo comer algo con una también pues apartame una pues esta sí, mira, ya, si yo te quito nomás tres dulcecitos en total yo siento que son como unas treinta 30 no A ver ¿Cuántas bolsas traía cada Cada paquete? Cada paquete Cada paquete traía 25 bolsas Y compramos dos paquetes en total Sebraron 14 Como 34 Está bien No, 36, casi 40 Está más que perfecto 36 bolsitas de aguinaldos Para los niños A la otra vez fueron 70 Váganme bien, 70, 60, 70 Pero era un número de esos y se acabaron todos Y luego la peña está bien surtida de luces también Así que Está bueno, estuvo bueno la guinalda Otra vez que vamos a hacer, pues ya juntar todo esto Y vamos a hacer La caja en una bolsa grande ¿O qué es que no le pasa nada? ¿Qué es que no le pasa nada? No sé, pues no sé Hay que echarla de esa de los platos Sacamos los platos, los ponemos por ahí y ya Echamos la bolsa Ok Este Pues a ver acá Pues aquí andamos ¿Algo que quieres agregar, amor, amigo? Nada Porque después podemos seguir grabando, pero Pero, pues ya no vamos a hacer mucho Si no que vamos a tener que limpiar Así que Bueno, amigos y amigas Este video trató de los preparativos a la fiesta de Dani Ya estamos comprando todo Ojalá que, pues, todo salga bien Como siempre, siempre hay un miedo Hay un miedo siempre uno cuando hace una fiesta Ay, espérate, yo también tengo Tengo como que esa Esa simple como que miedito De que no vaya a venir mucha gente Porque les digo a la hora que como va a caer el inicio de semana Y los niños van a la escuela Que a lo mejor no pueden venir todos Exactamente El día 4 cae un día lunes Entonces, pues Eso tiene mucho que ver el día Hace un año fue un domingo Y vinieron mucha gente Y más de los que habíamos invitado, ¿verdad? Y se acabó todo Pero Todo Pero va a ser un día lunes Ojalá que Bueno, gracias a Dios Nosotros siempre hemos tenido mucha suerte para las fiestas Siempre que hacemos una fiesta Siempre viene mucha gente Entonces Se puede decir que somos medios populares Pero de niños, ¿no? Porque es la única Aquí de niños En esta casa cuando no somos niños Es de Dani, nada más El año pasado Y vino otra gente Pero el año pasado era de domingo Por eso te repito A lo mejor no viene mucha Pues Ojalá que sí, ¿eh? Pues no Yo no quiero que vengan muchas No quiero que vengan ni muchas Ni tan poquita Que venga Solamente lo que traemos aquí Que se acabe lo de ahí, ¿verdad? Que queden bien Si sobran dos, tres bolsitas Es bueno Porque También Que vengan mucha gente Es lo mismo como si no viniera Porque No No los atiendes bien Entonces Pues no queremos que se vayan hablando, ¿verdad? Pero sí, amigos y amigas Ahí primeramente Es el día 4 de diciembre Que viene siendo un día lunes Vamos a festejar el compromiso de mi niño Ojalá que todo salga bien Ojalá que Que todo salga bien, la neta Porque pues Es lo que uno quiere Que no haya ningún problema Pero bueno Ojalá que os haya gustado Este pequeño videoblog Ahorita nosotros vamos a guardar todo esto Vamos a guardar Esa caja La vamos a Amarrar con una bolsa Para que no se vaya a hormigar No vaya a ser su gracia Porque Si se llega a hormigar A última hora Voy a tener que ir A comprar más dulces Lo cual no me molestaría ¿Verdad que no? Pero Sí, ojalá que Todo salga bien Entonces Pues Dígan si les gustó O no les gustó Este videoblog Los preparativos De la fiesta de Dani Entonces Pongan su like No olviden ponerlo Y como siempre Ay, mira Me miro delgado ¿Saben qué? De aquí para adelante Voy a poner bases Para las cámaras Arriba en los techos Ahora sé por qué Se toman fotos de arriba Porque se ve uno delgado Que Dios me los bendiga Por si mal Y cuídense Y nos vemos en el próximo video De Paquito Vlogs y Yaris O en el próximo en vivo Cafecito por la mañana O Pues bueno Ya se la sabe Mi amor Chau 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 Chau